Mamá, ¿puedes leerme un cuento? ¿Estás seguro, Dewey? Yo creo que tienes muchos sueños. ¡No es así! Solo estoy descansando los ojos. Bueno, entonces lo haré. ¿Qué te parece este, Dewey? Capirucita Roja. ¡Sí, por favor! Capirucita Roja a la abuela llamó, la llamó, la llamó. Y dijo así, no me encuentro bien. A mí puedes venir. Papirucita Roja sí partió, ya partió, ya partió. Por el sendero del bosque fue, y a un lobo encontró. Pequeña niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo siento, lobo, no puedo parar. A mi abuela voy a visitar ya. Capirucita Roja solo huyó, solo huyó, solo huyó. El robo a un camino mejor encontró, la casa de la abuela llegó. Bajo de la cama a la abuela metió, ahí la dejó, ahí la dejó. ¡No puedes hablar! El lobo insistió, y se puso su camisón. La perucita Roja la puerta tocó, la puerta tocó, la puerta tocó. ¿Puedo pasar, abuela? Pasa, querida. No olvides la canasta. ¡Vaya, qué orejas tan grandes tienes! Son tan grandes, son tan grandes. ¡Abuela, ¿por qué son tan, tan grandes? Son para oírte mejor. Mintió. ¡Vaya, qué ojos tan grandes tienes! Son tan grandes, son tan grandes. ¡Abuela, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Son para verte mejor. Mintió. ¡Vaya, qué dientes tan grandes tienes! Son muy grandes, muy, muy grandes. ¡Abuela, ¿por qué tienes los dientes tan grandes? Son para comerte mejor. Afirmó. Él brincó y ella se asustó, se asustó, se asustó. Él brincó y ella se asustó, detrás de la mesa se escondió. A la abuela entonces rescató, de la cama la sacó. Con una escoba lo persiguió, por toda la habitación. ¡Vete, lobo! ¡Sú, sú, sú! ¡Sú, sú, sú! ¡Sú, sú, sú! ¡Vete, lobo! ¡Sú, sú, sú! ¡Y no regreses jamás! ¡Estoy mucho mejor! Comentó, comentó, comentó. ¡Me siento mejor! ¡Yo también! Entonces, ¡hagamos un picnic! El lobo nunca más volvió. Nadie lo vio, nadie lo vio. La historia aquí se terminó. Ahora a dormir. Buenas noches, Dewey. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía una vaca. Ia, ia, oh. Con su mu mu aquí, con su mu mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía un cerdo. Ia, ia, oh. Con su oinca aquí, con su oinca allá. Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía un caballo. Ia, ia, oh. Un relincho aquí, un relincho allá. Relincho aquí, relincho allá. Relincho en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía una granja. Ia, ia, oh. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá. Cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía un pato. Ia, ia, oh. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá. Cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. ¡Suscríbete al canal! Chuvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, Chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, Chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, Chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, Chuvia tienes que parar Chuvia, vete ya, otro día regresarás Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. ¡Vamos todos ya a la alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar, como un barco lo harás, ¡bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar, bajo el agua, cuando subas podrás. ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás, bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás, adelante y hacia atrás, ¡niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás, felicidades, lo hiciste genial. ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada, bajo el agua estás, felicidades, lo hiciste genial. ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados, tengo cuatro lados, un cuadrado, soy yo. Soy un círculo, un círculo, un círculo, voy tantos, tantos giros, yo no tengo lados, un círculo, soy yo. Soy un triángulo, un triángulo, afilado estoy, tengo tres lados, un triángulo, soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes, somos figuras! Soy un rectángulo, un rectángulo, dos lados, son muy largos, tengo cuatro lados, un rectángulo, soy yo. Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias, tengo cinco brazos, una estrella, soy yo. Corazón, corazón, elegante y curvilíneo, tengo forma linda, un corazón, soy yo. Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo, como el sol yo brillo, un diamante soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás. Mirá cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual. ¡Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar! ¡A la par! ¡No dejes de tallar! ¡A la par! ¡Después hay que enjuagar! ¡A la par! Ya sabes qué decir, bañarse es genial. ¡Tú sabes que es así! ¡Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están. ¡Me encanta reventarlas, es súper genial! Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby, que se lave los pies. ¡A la par! ¡A la par! ¡No dejes de tallar! ¡A la par! ¡Después hay que enjuagar! ¡A la par! ¡Ya sabes qué decir! ¡Bañarse es genial! ¡Tú sabes que es así! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. ¡A la par! ¡No dejes de tallar! ¡A la par! ¡Después hay que enjuagar! ¡A la par! ¡Ya sabes qué decir! ¡Bañarse es genial! ¡Tú sabes que es así! ¡Bañarse es genial! ¡Tú sabes que es así! ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! Cachetóncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos. Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, 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 sí Cachetoncita Diddle Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle Diddle Dumpling y Joyón Diddle Diddle Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle Diddle Dumpling y Joyón Diddle Dumpling y Joyón Diddle Dumpling y Joyón Está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va, viene y va Viene y va, viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos suena Corran, 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 corran La radio del camión de bomberos suena Por toda la ciudad Las luces del camión de bomberos brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos brillan Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube Sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube Por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja Swash, 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 swash La manguera del camión de bomberos moja Por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Duy! ¡Gira la manguera, Duy! ¡Gira la manguera, Duy! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó, lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad ¡Por toda la ciudad! ¡Por toda la ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 La pelota du-turu-tú, lanzala du-turu-turu-tú No dejes du-turu-turu-tú, que caiga ¡Muy bien! La hermana du-turu-turu-tú, tiburón du-turu-tú La hermana du-turu-turu-tú, tiburón Tómate du-turu-turu-tú, una foto du-turu-turu-tú Tómate la du-turu-turu-tú, clic-clic-clic Es el fin, es el fin Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumptylib Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo Muy buenas noches Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¿Qué es lo que te va a comprar? Me duele mucho, uh, 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 uh. Me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, mami. Estoy mejor. Gracias. Me duele mucho, bu, 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 bu. Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así nos hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. Sangre. ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisarlos, bu, 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 bu. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tome lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guarde juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Puedo comer una No Puedo comer una No Puedo comer una No Puedo comer un No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom, yom Yom Salto al agua Donde Está fresco Y lindo Ahora Hay cuatro ranas Verdes Cuatro ranas Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom, yom Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Pero ahora Hay tres ranas Verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom, yom Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora Hay dos ranas Verdes Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yom, yom Yom Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Pero ahora Hay tres ranas Yos Un asalto al agua El asalto a fresco y lindo Un asalto al agua Un asalto al agua Yos Yos Yito Yos Yos Salto al agua donde está fresco y lindo ahora No hay más ranas verdes ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring Canta Johnny, Johnny, sí, papa Johnny, Johnny, sí, papa Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca Jajaja Johnny, Johnny, sí, papa Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca La señorita Moffett sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffett Y asustó a la señorita Moffett Y asustó a la señorita Moffett Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Papas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mírame mami Me siento mal Estoy muy caliente ¿Qué pasará? Tranquilo bebito Ya está aquí mamá Voy a cuidarte No temas más Estás sirviendo Eso no está bien Voy a acostarte Voy a acostarte Te acompañaré Esta toallita Fría está Me mejoraré papi No te preocupes más Veamos tu fiebre La boca abrirás Calma Calma bebito Te voy a cuidar Bueno mamita Fuerte seré Con sus cuidados Seguro estaré Mírame mami Me siento bien Mírame mami Tú me cuidaste Y ya me alivié Fuiste valiente Qué orgullo Qué orgullo Nos das Cada que pase Te vamos a ayudar Jeje Jeje ¡Gracias!